hoy hemos caminado bastante para seguir ayudando aquí a personas necesitadas buenas buenas tardes no sabía que estaba tan lejos gracias queremos conocer un poquito de su vida aquí como se saludan aquí buenas tardes como está cambió y este traje típico de mes mire aquí solo así se saludan en san juan hacen así normal cuáles son nombres maria isabel cuánto tiempo tiene vivir aquí ya tenemos dos años ya de vivir aquí dos años tuvimos alquilando casa cinco años pero que nos salió este pedazo lo compramos y ahora que estamos pero les digo pues cuando nació mi pequeño tuvimos el trancazo de que se fue al hospital y después me habían operado yo de la gente me metí en una deuda grande y no me pudo salir y dice y ranchito solo así pero tiempo de lluvia son láminas así usadas queremos enfocar aquí las láminas también deterioradas pero aquí adentro se ve peor aquí es donde está aquí que es en la cocina aquí en la plancha aquí mismo tenemos aquí está la plancha aquí está la plancha no te digo no tenemos sí pues es lo típico de una familia así con escasos recursos las láminas siempre en mal estado ya no solo ahumadas sino oxidadas sí 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 es el niño que me había mandado el video sí y cómo está ahora pues ahí está bien y no me he ido por su chiquillo porque no tenemos dinero ir al hospital no sé con el corazón nos dejaron cita para el están mal del corazón si estaba mal como se llama el se llama con carlos nos dejaron cita para el para el de este de abril pero pero no tuvimos dinero, estaba enfermo el pequeño este ya me quedé sin nada y no nos fuimos pero el así pues ha estado mejor porque ya no nos está dando pues por decir problemas cuando ellos estaban enfermos el que pose 8 días de oxígeno? hicieron 8 días el pequeño oxígeno pero ahorita yo lo veo bien, no sé si es mi percepción o? no, si, bendito sea Dios, se mejoró, ha estado mejorando? si, así está, está tomando medicina? estaba, lo habían dado, pero nosotros ya no lo dimos porque no tenemos piso para comprarle que medicina es? son unos pastillas, yo lo veo bastante bien pero aquí está, como dijo que se llamaba? Juan Carlos, Juan Carlos está enfermo del corazón tiene que chequear un médico, yo no sé a profundidad que problema es pero vamos a verlo gracias muy bien, esta es su cocina? si uy, ya almorzaron? todavía no y que van a almorzar? ya me vamos a almorzar frijolito? si ah bueno, frijolito, está bien está bien, y donde duermen? aquí en el cuarto, pase adelante con permiso aquí en el cuarto, pase adelante aquí en el cuarto, el día del hospital cuando llegaron a la cita pero nosotros ya no nos vamos a ir a la cita que le dejaron se la dejaron en el? no se la dejaron en el año 30 de marzo o no? y nos dejaron por ah, 24 de abril de abril nos dejaron que nos fuimos porque aquí nos lo habían dejado nos lo habían dejado en noviembre 24 cuando nos fuimos nos dijeron que la cita no era la hora que nos dijeron a las 6 de la mañana y nosotros hasta las 9 llegamos y nos dejaron en la cita hasta este 24 por el de abril fue que nos dejaron pero ya no nos fuimos bueno, vamos a ver el espacio esto yo no mucho entiendo de términos médicos pero si hay que llevarlo pues lo vamos a poner ahí para que lo puedan llevar Doña María Mejía ¿y por qué tienen ahí lo aquí? pues esto lo he puesto por tajar lo que es la gotera porque como está bajo el tiempo de frío empiece a caer goteras por el por todo lo que es el calor del frío lo absorbe la lámina y empieza a gotear entonces yo he puesto estos como decir tipo machiente para no caer la gotera sobre los niños si pues bueno yo le traigo unos víveres ahorita lo vamos a poner en orden y vamos a seguir aquí hablando con ya ¿cómo se llama? María Isabel María Isabel muy bien aquí hay 700 que sabes en esta despensa que le compramos porque había que comprar pañales, leche, aceite y otro montunga así como... Consomé Consomé y Inés café y frijol, arroz y todo lo que ya conocen ustedes fíjese que de ella me mandó una ayuda yo le voy a dar lo que sobró son 450 que sabes 450 que sabes muchas gracias para que lo usen en alguna necesidad que ustedes tienen entonces ella se llama María Agundis y quiero agradecer a muchos amigos mexicanos que tal vez no sé que son de ahí pero nos ayudan mucho a los guatemaltecos muchas gracias a ellos entonces ella lo escucha muchas gracias muchas gracias doña María Agundis 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 que Dios le bendiga por su ayuda y yo sé que esas palabras me hace falta agradecerlo pero yo sé que Dios le va a recompensar en una manera muy especial y lo que quiero hacer una oración por ella y por lo que han venido a dejar don Eric y los dos muchachos que han venido yo los agradezco bastante porque de verdad pasando momentos difíciles no es cosa fácil estar así en un lugar donde gotella yo sé que no es fácil cuando empiece la lluvia siempre si entre la lluvia en el cuarto entre la lluvia entre la lluvia en el cuarto como río entre en el cuarto pases bajo el ropero entre bajo la cama entonces eso me da pena aquí trabaja usted si aquí trabaja él es agricultor quiero conocer esto que es? la zanahoria este terreno no es de ustedes usted trabaja como agricultor yo trabajo aquí como un agricultor muy jornalero usted es el trabajo que hace y el camino para allá capaz ¿cuánto ya hay zanahoria? este ya ¿se puede levantar? para ver si hay ya estoy ¿se puede dar? ya está dando punto este es el ¿la puede sacar? no o sea yo se la pago al dueño ahorita la voy a sacar ¿cuánto tiempo le falta a esto? para que ya está listo esto le falta tres meses o cuatro meses le falta tres meses aquí está esta es la zanahoria del llanos del final tres meses le falta mucho le falta mucho cada nueve meses cada nueve meses o sea siembran hoy y si hoy es que? abril abril casi que en diciembre diciembre tal abril, mayo, junio, junio, agosto, junio, octubre si pues en enero ajá y lo que está aquí es? ah esto es repollo y lo que está aquí es cebolla cebolla, repollo y zanahoria hay aquí y aquí de este lado que no se mira aquí es zanahoria está saliendo zanahoria zanahoria eso tiene como un mes y quince días que está bajo tierra un mes y quince días que está bajo tierra un mes y quince días que está bajo tierra zanahoria zanahoria sí, zanahoria aquí está esa es la hoja que tiene compárenla esta? con esta chiquita? ajá ajá con esta? sí pues ahí está ajá mira que rojo que lo que está aquí son flores son flores son flores pero no son flores pero no son flores bien pero de que? todos son flores que usan las personas para cualquier actividad no no me acuerdo mire y eso que está grande que es como grande eso es una selva que ya no lo cortaron selva? sí pero ahí ya pasó de tiempo ya ha sido el futuro palco lo que están haciendo ellos es lo que usted trabaja digamos es lo que yo trabajo bien son vecinos son vecinos son vecinos son vecinos muy bien entonces este es cebolla y aquí es donde don no, allá está la cebolla perdón, este es zanahoria es zanahoria entonces estos son los lugares que trabaja don Jose más o menos hoy porque no está trabajando va porque es no hay trabajo o porque es sábado? este es sábado porque es sábado usted solo trabaja el lunes a viernes? y aquí no como no está el no está el patrón no está el patrón está de vacaciones en todas las semanas estamos en llanos del pinal vamos a empujar aquí un cachito y donde está el volcán? el volcán si el volcán no lo vemos pero tal vez en otras tomas vamos a empujar ahí el volcán pero no está el volcán si el volcán no lo vemos si el volcán no lo vemos si el volcán no lo vemos Gracias.